La parte externa... El heroico cuerpo de bomberos del municipio de León ahora estará más preparado para enfrentar los llamados de urgencias, pues ya cuenta con una torre de adiestramiento y alto rendimiento en sus instalaciones en la colonia industrial. Los resultados están a la vista, tenemos una torre única en el centro del país, y de cual es una magnífica construcción. El objetivo principal de esta torre es capacitar tanto a nuestros bomberos, para que día a día estén mejor preparados y realicen sus actividades de manera profesional y oportuna. Se trata de una estructura que asemeja las dificultades con las que se encuentra un bombero a la hora de atender un incendio. Finalmente se ve concluido un sueño, un anhelo que todos los que tenemos, a lo mejor ya más de 20 años de servicios aquí, pues estuvimos jugando, luchando porque en este caso se lograra. En anteriores administraciones se hizo el intento, pero aún así no se llegaba a la conclusión. Yo les comentaba, es que aquí lo importante no es lo que gastes, lo importante es lo que ahorras al momento de que entrenas a tu personal. El presidente del Patronato de Bomberos, Eduardo Hernández, anunció que también se proyecta la construcción de una estación metropolitana que brindará servicio regional y se ubicará en la salida San Francisco del Rincón, debido a la alta concentración de tenerías. Imágenes Aurelio López, Daniel Martínez, Bajío TV.